Después de quedarse bien a gusto en el plato de Telecinco, Antonio Canales no se ha quedado ahí. Y es que el ya ex colaborador de Sálvame ha concedido una primera entrevista, y ahí después de su rapapolvo al programa que dejaba muda a la propia Carlota Corredera, el bailaor ha seguido poniendo los puntos sobre las IES, pues en una entrevista para 10 minutos, realizada según el citado medio por el propio Kiko Hernández, el ex de Sálvame y Supervivientes, ha seguido señalando que se ha ido decepcionado con algunas personas del programa, entre ellas Miguel Frigenti por su forma de actuar, o Laura Fá, a quien señala que su parte de catalana le duele muchas veces, por lo demás tiene buenas palabras para casi todos menos para Carlota Corredera, y sentencia que el problema de Sálvame son los modos que emplea, tarde tras tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!